¡Suscríbete al canal! Así que me puse a buscar un poco en la casa de subastas y encontré estas dos que son muy buenas para mi nivel, bueno para 26, las compré por un precio, por menos de 2000 compré las dos, no cada una sino las dos en total, y les puse un par de gemas que he creado con el joyero que le han dado un poco de daño, que bueno está bien. Y bueno, lo demás, he vendido un par de cosas en la subasta, a ver qué dice este tío. Día 9. El joven comandante Calderos cree que la plaga demoníaca huirá ante la primera demostración de fuerza del bien. Pretende liderar un ataque desde nuestras fortificaciones mañana. Puede que él sea tan inepto como para lanzarse al suicidio, pero mis hombres no irán con él. Bueno, lo que decía, he subido el nivel 26 como podéis ver, y básicamente estoy con las mismas habilidades que antes. El chakram, me ha salido otro chakram pero no lo voy a usar nunca porque no me gusta, prefiero el doble chakram. Y me puse las flechas hambrientas y flecha fragmentada para probar un rato, no sé si voy a quedarme con esta habilidad o volveré a las flechas arrendizadoras esas. Pero bueno, mi inventario está vacío, tengo un poco de oro en el bolsillo. No sé cómo llevo 20 monedas de oro conmigo, pero bueno, tampoco sé cómo puedo llevar 20 alevardas. Y bueno, también he conseguido un par de objetos. Solo he comprado las dos ballestas, lo demás que veis nuevo, que ya no me acuerdo lo que es nuevo o lo que es viejo. Lo demás lo he conseguido de bichos normales, no he comprado nada más. Así que... Alguien ha escrito que necesito un monje para ver, no. Así que me voy a fuerte de piedra y continúo con mi misión. Hay que hacer elevar catapultas. Lo que sea. Estoy un poco lagueado por alguna extrañada razón. Y como podéis ver, esto es brutal, brutal no lo siguiente. Es flipante el daño que hago con estos bichos. Mirad, incluso con la flecha hambrienta le hago muchísimo daño. Con los jackhams ni os digo, y ese es un bicho único. Lo hemos conseguido. Vamos, básicamente mato a los bichos de un golpe ahora mismo. Lo cual es bueno o malo, porque... Resulta demasiado sencillo el juego de esta manera. Vamos, me pasaré el acto 3 cantando incluso con las cosas que llevo ahora. Ni hablar de cosas que puedo conseguir luego. Gracias al cielo que has venido. Hasta que lleguen los refuerzos, solo quedamos 4. El problema es que el montacarga se ha parado. Con esta tormenta no podemos ver qué ha pasado. ¿Y ahora qué? ¿Puedo ser de algún bicho? ¡Soy los de esos brutos, capitán! ¿Qué hacemos? Matarlos. Soldado, si tengo que decirte... De dos tiros o de un crítico. Es que no estabas prestando atención. ¡Luzado hasta el final, muchachos! Hago críticos de 300 casi. Es brutal. Para ser nivel 26 creo que es una pasada. Vamos, no sé qué críticos haré en nivel 60, por ejemplo. Ni siquiera en el 40. Si es que llego antes de pesadilla. Que, por cierto, mucha gente en el foro... Y, por cierto, pasaros por el foro. Está en las... Está en la descripción. Mucha gente en el foro pregunta si puede grabar conmigo y tal. El problema... Hombre, a mí no tengo nada en contra de que grabéis conmigo. El problema es que este capítulo, por ejemplo, será el veintitantos que estoy grabando. Y aún solo he subido 7. Y la gente me dice que... Ah, me lo voy a comprar a los finales de junio, no sé qué. Yo terminaré el juego en apenas una semana. Eso os lo digo, seguro. No creo que dure más de eso. Porque ya estoy en el acto 3 y... No queda nada, básicamente. Solo me quedan un par de bosses y ya está. El juego es bastante corto. Así que, lo siento, podré jugar con vosotros a lo mejor. Pero no voy a grabar nada más. Porque no planeo grabar ni pesadilla ni nada más. Porque creo que ya sería demasiado aburrido. La gente incluso con estos vídeos se aburre. Pero bueno, yo los grabo porque a mí me interesa. Si os aburre, pues no los miréis. Y eso. No voy a grabar pesadilla porque me aburriría simplemente grabar lo mismo que ya he grabado. 329 críticos. Vale. Ya lo he grabado en normal. No sé por qué iba grabando lo mismo, pero con una dificultad mayor. Desde luego que sí que voy a jugar, pero será un juego por jugar. No será por grabar, será simplemente por diversión. Y no quiero decir que no me divierta grabándolo. Otra vez sí que me divierto y mucho. Me gusta grabar estos vídeos. Me parece un pasatiempo muy productivo. No sé, me gusta. Y a ver, ¿dónde están las catapultas esas? Seguro que me he perdido como la mitad ya por ahí. No paran pidiendo ayudas. Creo que ese chat es nuevo o algo así. Porque antes no me había fijado en que hubiera spam ahí. Por favor, ayuda, por favor. Me pregunto si puedo spamear mi canal por ahí. ¿Dónde está? ¿Pantalones? Hostia, no los había visto. A ver. No. De hecho, fijaros, 312 de daño hago. Con la ballesta que he llevado antes y todo el equipo que he llevado antes, no llegaba a 200. Así que más de 100 de daño adicional por haberme equipado esto. Es brutal. Bueno, la runa que me equipe en la flecha hambrienta es que tiene un porcentaje de esparcerse en muchas flechas y atacar varios objetivos. Básicamente, más AOE, más daño de área. Como si no tuviera suficiente con los chakrams. Pero es que a mí me encanta el daño de área. Es mi estilo de juego. Aunque bueno. A ver qué dice este tío. Aunque bueno. Me gusta el fuego rápido y solo lo usaré contra jefes porque... Ya os digo, no me interesa mucho matar a uno a la vez. Me gusta matarlos a todos. En un golpe. 334 críticos. Brutal. ¿Dónde están las putitas cacaputas? Eh, catapultas. La música me gusta, aunque probablemente, seguramente... Probablemente, seguramente. Eso es nuevo. Probablemente ni siquiera la escucharéis por mi alto volumen del micrófono y baja volumen del juego. Tengo que practicar con el programa ese. El DX Story que postearon en el foro. Porque aparentemente, si lo configuras bien, que yo no lo hice. Eh, te permite... Grabar simultáneamente el audio y el vídeo en canales separados. O sea, el audio del juego y el audio del micrófono en canales separados. Eso ayudaría bastante. Porque ahora mismo, como grabo en un mismo canal, no tengo la posibilidad de regular los niveles separados. Tengo que regularlos antes de grabar y si luego la grabación... Pues no ha salido bien. Tengo que o bien regrabarlo o bien joderme y sacarlo tal cual. Ese es un problema, por ejemplo, en los vídeos que hacemos con Cidric. Muchas veces el nivel no me gusta. El nivel de audio. Y tengo que joderme porque no puedo grabar todo eso. Porque hacemos sesiones de varias horas. Eh, eso. ¿Cuánto voy a subir al 27? Se sube muy rápido aquí. Eh. Luego dos flechas, no sé a dónde ir. Diez muertos con un golpe. Soy la polla, vamos. A ver cuánto se ha matado en masacre. Hostia, un topacio. Veinte. Hice más de cincuenta en off-camera. Pero claro, no me vais a creer porque soy off-camera. Pero sí, hice más de cincuenta. No dio ningún logro, simplemente dio más experiencia. No sé por qué creo que matar a más de cincuenta bichos en un corto periodo de tiempo es bastante difícil. ¿Por qué no me encuentren? ¿Lol? Los camaradas necesitan tu ayuda ahí fuera, cobarde. Tengo tanto miedo. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esas cosas? Ojalá muera este tío. Hostia. Oh, tenía que proteger a alguien. Oh, mierda. Y yo no lo estoy haciendo. Eh. Cago en Buda. Eh, arcón. No, primero loot, luego ya la gente y todo eso. Pero, hostias. Eh, ¿y mi aranita? Ahí está. Aunque bueno, ya no me hace mucha falta mi aranita. Eh, ¿dónde está la peña? Tengo que esperar que se levante esta cacapoda de catapulta. Hostia. Bueno, no había que proteger mucho a los reclutas, ¿no? Porque son inmortales. Estoy herido. Por si tú la te eres un paladín. Brutal. Que ya la han subido. Que ya la han subido, casi. Venga. Chupado. Ya está. Una de tres. Gracias. ¿Hay algo? Eh, un poco de pasta. Servirá. Ojalá tuviera alguna habilidad de sprintar o algo así. Sería bastante guay. Trescientos sesenta y uno de crítico. Podría llegar a los cuatrocientos incluso con este equipo. Ajá. Pues aquí está la segunda cacatapulta. Y la tercera creo que la había visto en alguna parte anterior de esta zona. Que os sentís que acamufle la llegada de los ejércitos del infierno. ¿Por qué? No importa. Los vigías dicen que vendrán más portadores del infierno en cualquier momento. Hay que proteger a los soldados. Si no perdemos a más, la plataforma subirá más rápido. Ah, vale. O sea que sube más rápido si no perdemos a nadie. Vale, eso tienes. Hostia. Sí, veo que sube muchísimo más rápido. Ahora que no he permitido que mate a ninguno. Lamentablemente no me he dado cuenta antes. Soy idiota. Coño, morí todos. Otro de trescientos sesenta y pico. Hostia. Treinta con cuatrocientos bonos de experiencia. Eso es un montonazo. Ya casi se ha subido la cacatapulta. Joder, por mí siempre lo da. A ver. Por aquí estaba la tercera creo. Me había salido una flechita por aquí. Pero no sé. No voy a volver. Si no encuentro nada por delante es que he estado por detrás. Entonces sí que volveré. Hasta entonces. Nada. Ese fondo es un poco cutre. Venga, ya está. Muy bien. Basta. Con experiencia de más mierda. ¡Maritados! ¡Sé! Ah, vale. Veo una flechita aquí arriba también. Será esta la tercera. Hostia. Tiene un montonazo de peña. ¡Sobreviviréis a esto! ¿Cómo que? No sé. Sí, no sobreviviréis. Venga. Una de tres menos treinta bichos. No, mierda. Se va a acabar. Veintidós. Ya está. Lanza. Pud... Eh... Pudas. 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 Que nadie piense mal. Que nadie piense mal. Lizard son unos guarrillos, sí. Pero no lo son tanto. ¡Sí! ¿Estás tú solo aquí arriba? Claro que estoy aquí solo. Todos los demás se han ido o están muertos. ¿Por qué no les gusta mi voz? Haz algo útil y gira ese torno. ¿Qué te leen? ¡Eso es! No te preocupes por mí. Ya sigo yo encargándome de elevar la maldita catapulta. ¿No o no? ¿Eh? Joder. Ahora tengo que elevarla yo encima. Menos tengo mi torreta. ¡Muere! 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 ¡365! ¡Brutal! ¡Meta la mierda! ¡Sinceramente! ¡Yo! No haces una puta mierda. Yo estoy matando a todos estos bichos. ¿Qué cuantos cuerpos hay ahí? ¿No te parece suficiente? Ojalá lo pudieran matar. Pero seguramente es un personaje histórico. Y no se puede morir. ¡Pst! ¿Hay una manera de fallar una misión que no sea morir? ¡No puedo creer que dejes que haga esto, dioso! ¡Meta la mierda, tío! ¡Qué jeca! ¡Basta para mí y nada para ti! ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya van tres. Le prometí al Capitán Haide que controlaría a mi mal genio. Hazme un favor. No le digas que te he gritado un poco. ¿Vale? No. Me voy a chivar. Porque soy una amenaza. ¿Qué tengo que hacer ahora? Vuelve al baluarte de la fortaleza de la bastión. ¡Te! Chupao. Chupao. Tira él. ¿Qué tal el hostia? Mientras jugabas con tus míseras catapultas. Mis demonios han invadido las partes de tu fortaleza. cuando me traigan la piedra de alma negra todo tu mundo quiero matarlo qué mal es feo y ellos han abierto brechas en los muros y están entrando en las profundidades eso ha dicho las cerramos invadirán la fortaleza la verdad impedirlo voy hacia allí traigo noticias del rey de west march a enviarnos refuerzos no mi señor dice que no enviará a sus hombres a luchar contra un demonio es imaginario será menos escéptico cuando vea su reino reducido a es un ritmo bastante bueno mercader ven aquí yo precisamente tú no vendes nada o sea ya te gustaría a ti vender algo pero vamos para allá a nivel 1 que tengo que hacer encuentro el nivel 2 se ha chupado guardia muerto ni siquiera tiene un diario ni nada afuera 2 esto ya se parece más al diablo que todos conocemos y queremos vamos a ver adquirido los escuartizadores son una pesadilla para los vivos son criaturas nacidas de la maldad eterna del infierno se aferran a sus presas con sus enormes lenguas y las utilizan para saltar sobre sus víctimas a partir de ese punto es imposible zafarse ya se está alimentando qué asco o sea que básicamente son como los smokers de left for dead pero el diablo y voy a subir al 27 no tardaré en subir al 30 muere 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 qué es esa mierda ah vale son sus hechizos de hielo hay más de esos ojalá tío ojalá dan mucha experiencia si pero aquí no es pero aquí no es nos quieren confundir amigo estos demonios trescientos noventa y seis un poco más he llegado a cuatrocientos es por aquí quién lo diría oh protección como si me serviera de mucho de nada de nada de nada de nada porque ni siquiera llegan a golpearme inglés y algo por aquí coño no me dispares las camas dispara las cajas veis hay pasta en las cajas quién va a guardar su pasta en la cama bueno bajo la cama aún vale pero en la cama porque no llega a disparar las cajas si no tiene ballesta de guerra no gracias ballesta de guerra eres blanca no me sirves eso no me van los negros o los amarillos son los chinitos los azules me van los estos los como se llaman los pitufo qué majos son bolsa no sé qué caída de los bárbaros qué coño coño he tenido la suerte de aprender muchas cosas sobre la historia de los bárbaros a lo largo de la vida sin embargo los orígenes de estos guerreros son un misterio la leyenda cuenta que son hijos de vulcato hijos de puta un ancestro que personificaba la fuerza el coraje y la valentía le he dado un hacha guay a mi compañero me ha dicho gracias es muy majo creo que me está cayendo mejor que que como me quería antes de decirme gracias no sé soy una prostituta de agradecimientos qué dónde coño tengo que ir oh mierda es por aquí arriba al norte o algo similar porque el mapa es diagonal nunca sabes dónde está el norte dónde está el sur y dónde está supongo que eso es el norte podría ser eso también pero yo diría que esto es el norte y ehh no sé por qué dije ehh no es que significa nada para mí repeler sepsis el repelente pongo un anillo dorado a ver qué mierda da eso uy cuanta peña tengo un chakra para todos o varios a la vez venga antes de que se nos han hecho nada ehh veamos anillo anillo no identificado inteligencia vitalidad ehh mierdas aquí no es aquí no es dale peña morito 2 gracias veamos será por aquí digo yo joder no se cansan no se cansan de morir corazo de láminas tengo una suerte con los dorados no sé si tengo aquí para alguna mierda de esos de aumentar hallazgo mágico o algo así pensándolo bien lo de aumentar el hallazgo de oro por ejemplo servirá muchísimo en dificultades superiores porque el oro se cotiza bastante en la casa de subastas esta mierda de hecho me mejora ha hecho me mejora bastante 410 puntos de vida yo tengo 2260 esos son más 20% eso es un montonazo venga es más fea desde luego es muy fea de hecho pero lo que sea por tener estadísticas más altas ese tío no tuvo una oportunidad de lanzarme su sucia lengua encima donde esta el maldito nivel 2 399 a un punto de 400 me he quedado nivel 27 no me lo esperaba la luz crece en mi interior trampera o trampa de cuchillas eso no lo voy a usar jamás que más flechas racimo eso no lo sé no sé que mierdas es desbloqueada marcado para morir contagio no voy a usar eso que es el máximo una una casa sin... caza 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 veamos aumento un 15 por el... la luz del máximo voy a usar esto mejor eh... aparte de racimo disparo una flecha de racimo Provoco varias explosiones al impactar Nada, paso Ahora voy un poquito más rápido Eso está bien, eso está bien Es como tener una montura sin tener una montura Hostia, es puta Mortero No me hace falta usar chakrams ahora entonces Porque así corro más rápido Esto siempre viene, eso de correr rápido Si sabéis de qué hablo Es una maldición en realidad Lo siento, es la gente que lo sufre, pero bueno ¿Dónde vienen estos? No vengáis de ahí O sea, si queréis Coño, mueren 27, macho Ya sois mayor de edad Soy viejo Creo que al 35 o así se supone que se acaba la mierda esta He conseguido una poción ¿35 pociones? ¿Esto es mejor que lo mío? Si es mejor que lo mío Voy a vender las pociones estas Gokok, dice una de chat Anda, un único O un lanza Denguas de estos de único ¿Es un Nogachi? ¿Es un espada de chinos o algo así? ¿Esto en China se supone? Porque, joder, los nombres son chinos Y, tíos Lo siento por vosotros y por vuestras madres Un arcón Esto es muy largo, ¿no? Bueno, no lo es tanto Ahora que lo miro Parece más largo Me estoy dejando la mitad de la mazmorra por detrás Soy consciente de ello Pero es que paso Me da pereza Total Lo único que podría conseguir es un poco de oro Un poco de De objetos que no me servirán Ostras, escudo grande No me servirán de nada Ya tengo Objetos guays No me hace falta nada más ¿Qué es esto? Una sala grande Eh, sí que se nota la velocidad alta Hostia, mierda No me jodas Esto Ah, gente Me hemos pifiado Esto se junta con lo que estuve antes 15% Ayúdame Espero que sea por aquí Crítico en la puerta La fortaleza se construyó para albergar 3.000 hombres No había ni 1.000 cuando llegaron los demonios ¿Qué? ¿Qué? El IPP Prepararse para una catástrofe ¿Qué cree que así llegará antes? Pues tú Quizás Al revés La gente teme prepararse para una catástrofe Porque así piensa que Que no va a llegar a una catástrofe Hostia, la gente ya tiene verdes Hostia, puta Mirad esa mierda Joder La polla La polla ambas Joder Nivel necesario 60 Ahí hay peña en el nivel 60 Que ya tiene Mierdas verdes Por cierto, a diferencia de Hostia, ¿quién eres tú? Menos mal que has llegado Los muchachos pelean con espadas remachadas con cordeles Van a necesitar armas mejores y queremos sobrevivir Protégeme mientras trabajo Que por cierto, a diferencia del huevo aquí lo verde no es lo mágico Lo azul es lo mágico Lo amarillo no es lo único Lo amarillo Lo amarillo no es legendario Lo amarillo es raro Y lo verde sí que es legendario Son objetos de Sith Los verdes O sea que aún ni siquiera estabas en el yunque, hijo de puta ¿Qué hacías ahí? No le toques, anda ¿En serio este tío cree que va a abastecer a mil o miles que dijo el templario que hay en la fortaleza? Él solo Está muy buena experiencia Me están gustando las flechas ambientas Hace más daño que las rendizadoras Solo la tuya Gracias ¿Porjado en la batalla? ¿Qué es eso? Completa el evento tal Oh, creo que ya me han spoilerado quién serán mis próximos bosses Quedan 1, 2, 3, 4 en este acto Pues nada Aún me quedan 3 bichos hasta Azmodan y luego Azmodan Seguro que es más chupado de lo que parece Coño, y voy a venderlo Hostias, puta Lagazo Voy a identificar esta mierda y voy a vender la otra ¿Qué es esto? Es una puta mierda Fuera Dentro Fuera, 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 fuera Y reciclarlos No vale la pena Nofcraft Oh, el portal, genial Oh, nivel 2 Pues gente, voy a cortar aquí este capítulo Espero que os haya gustado Como siempre, dadle like, favoritos Y suscribiros a mi canal O como os trazca Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima